Hola, yo soy Tamara y bienvenidos a mi canal Beauty by Tea. Si son nuevos, les doy la bienvenida. Y si ya nos conocemos, saben que he estado ausente como por tres semanas, más o menos. Y es porque he estado con mi trabajo como loca en otros proyectos que no tienen nada que ver ni con el blog ni con YouTube. Y me ha consumido mucho tiempo, mucha energía. Si se dan cuenta, mis ojeras están peor que nunca. No estoy durmiendo bien, algo está pasando. Pero estoy feliz de estar de vuelta con ustedes. Y como he estado acumulando mucho maquillaje en estos últimos meses, porque creo que desde marzo, abril, no le he estado subiendo tanto contenido. Entonces, desde ahí he acumulado muchísimo maquillaje. Y aquí tengo un poco de lo que he acumulado y les voy a empezar a platicar. En este haul no les voy a incluir nada de cuidado de la piel, porque también tengo un buen de cosas. Pero todas las cosas que tengo abajo, ya probé algunas. Otras no las he probado. Entonces, les voy a ir platicando y les voy a ir haciendo swatches. Aparte de que todo lo voy a dividir por secciones. Voy a empezar con sombras de ojos, yéndome a productos para la piel o la cara. Y terminando con labiales. Antes de empezar, este haul les voy a enseñar dos cosas que compré que estoy amando, aunque todavía no las uso. Se preguntarán, ¿cómo puedes estar amando algo sin usarlo, no? ¡Tarán! Tenía muchas ganas de comprarme una buena bolsa de viaje. Y ya saben, como soy, no me compré una, me compré dos. Esta es la primera, esta es de Sephora, la compré con Beauty by Joss. Está súper cool porque, ok, aquí metes tus brochas y aquí se tapa. Y después tenemos este pouch, en donde podemos meter, no sé, correctores, este producto es para la ceja, lápices para los ojos, para la boca, sombras. Después tenemos dos de estos en los que podemos meter mucho más producto, o sea, sombras, rimel, lipsticks. Les digo, tenemos dos iguales. Y luego tenemos la parte de abajo, en la que caben perfecto nuestras paletas de sombra, o nuestras paletas de cara. Así que estoy muy emocionada de viajar con esta bolsita. La verdad es que está de buen tamaño. Yo pensé que estaba un poco más grande, pero creo que esta bolsita me va a servir para mis viajes perfecto. O sea, sí está bastante grande, pero creo que puede caber en mi maleta y le puede caber todo lo que llevo. Entonces, esta está súper buena. Y un par de semanas después de comprar esa, esa yo la compré porque vi a Kathleen Lights hablando de ella. Si quieren, cuando vaya a viajar, les puedo hacer como un empaca conmigo viendo las bolsas. Y un par de semanas después salió esta bolsa y no me pude resistir. Es una marca que me encanta, el diseño me encantó y se me hace que está súper cool. Y es esta, y es de Jouer. Esta es mucho más grande que la otra. No mucho, pero a ver, les voy a enseñar. Sí es un poco más grande que la otra. Y esta es muy diferente. Literalmente la abres y igualmente en este pouch dos secciones. Pueden ver, está dividido a la mitad. Este es un lado y este es el otro. Después, esto es de piel y lo abres. Y aquí tienes mil espacio para guardar cosas. Lo que está súper cool es que todo esto se puede pegar y despegar. Y hasta encima puedes poner tu paleta de sombras o aquí cerrarla y estás lista para viajar. Entonces, nada más le quería dar un shout out a estos dos productos. Ya sé que me van a preguntar. La bolsita negra de la marca Sephora la compré con Beauty by Joss en Instagram. Les voy a dejar el link de su página de internet aquí abajo. Y la segunda, que es de Juei, la pedí directamente desde la página de internet para que me llegue a México. Tienen tres tipos de envío en Juei. El primero, que nunca hago ese porque es como por correos de México y tarda un poquito más. El segundo, que creo que cuesta como 30 dólares y me llega vía FedEx o DHL, no me acuerdo bien. En cuatro días máximo y tienes que pagar los impuestos cuando el paquete llega a México. Y el tercer envío es de 50 dólares, que ese para mí no vale la pena porque es casi lo mismo que el segundo y te ahorras 20 dólares. Con Juei siempre hay códigos de descuento. Por ejemplo, el código de descuento de la dueña es CZ15OFF y te da el 15% de descuento. Así que si lo ves de esa manera, te estás ahorrando el envío. Entonces, sí conviene. Y ahora sí voy a empezar con el maquillaje. Ok, voy a empezar con dos paletas y unas sombras individuales que no tienen una idea las ganas que he tenido de probar. La marca se llama NABLA Cosmetics. Si quieren un video específico de estas sombras, se lo hago. No me quiero meter tanto en el tema, pero rápido les voy a platicar. Esta es la Dreamy de NABLA Cosmetics. Es la primer paleta que sacó la marca. Así se ve. La pigmentación está increíble. O sea, literalmente se sienten como mantequilla. Pueden ver, literal, la pigmentación en un one swipe. Esta paleta estuvo agotada no sé en cuántos meses. La quería comprar, se agotaba. La quería comprar, se agotaba. Entonces, nunca la pude conseguir. Y justo Uber restock, al mismo tiempo que sacaron su nueva paleta, que es la Soul Blooming, que es esta que tengo aquí. Desgraciadamente la página de NABLA Cosmetics nada más se envía a Europa y a Estados Unidos. Pero si vives en México y tratas de pagar con tu tarjeta mexicana, no te lo acepta. Es medio problemático pedir por esa página. Pero yo pedí esto desde una página que se llama beautybay.com. Se los voy a dejar acá abajo tallado. Nada más les quiero platicar súper rápido la experiencia que tuve con Beauty Bay. Así se ve la Soul Blooming. Y les voy a hacer igual. Vean esto. Amo. La experiencia que tuve con Beauty Bay es que ellos se envían a México y dice... Yo pagué... Tenían dos tipos de envío. El envío normal y el envío de 3 a 5 días por 20 dólares. Entonces yo hice el envío de 3 a 5 días por 20 dólares. Ahí el truco o la trampa es que se tarda de 3 a 5 días en llegar a México. Ellos se envían por correos de México. Entonces una vez que llega a México está el proceso de aduana, el proceso de liberación, el proceso de no sé qué, el proceso de no sé qué. Que llega a la oficina, que ven cómo te lo van a mandar. Entonces ese proceso fue aproximadamente en tres semanas y media. Y al final era un martes y decidí yo ir a la oficina. Porque cuando llamaba me decían, no, tenemos 15 días hábiles para entregar, señorita. Apenas van el 10. Y yo, no, no me voy a esperar. Si ya está en la oficina, mejor voy por él. La oficina me queda muy cerquita de mi casa. Entonces fui y ya las tengo. Y aparte de eso también pedí todas estas que son sombras individuales. Igualmente la marca NABLA. Vean esto. Un swipe. Estoy enamorada. De hecho, ahí está. Estas son las sombras que tengo en mis ojos. Y con bien poquito. Vean este azul. De verdad se sienten como mantequilla en las manos. Aquí, aquí. Así se ven. Brillan, cañón. Y se sienten súper bien. Y les digo, si quieren la reseña un poquito más a fondo de esta marca, déjenmelo saber. Y si la quieren también se la pueden pedir a Beauty by Joss. Seguramente se las consigue. Estoy experimentando mucho con marcas indie. Marca indie es como una marca más nueva, que mucha gente no conoce, que lleva pocos años en el mercado y que la mayoría vende por internet. Así que yo pedí tres productos de esta marca que se llama Give Me Glow Cosmetics. Lo mismo, las sombras de dos limpios, eh. Un swipe, un swipe. ¿What? Están cañonas. Y esta es la otra paletita. Estas son las dos. Creo que tienen tres. Yo pedí estas dos porque tenía un buen de ganas de probar esta fórmula porque mucha gente habla de ellas. Estas son las dos que tienen y me llamaron muchísimo la atención. Vean esto. Esta también. Y literalmente un swipe. Ahí está la pigmentación. Es muy chistoso porque las marcas nuevas que llevan poco tiempo en el mercado tienen mucho mejor calidad y pigmentación que muchas marcas que encontramos en Sephora. Así que por eso estoy experimentando mucho con ellas. Porque siento que hay que darle chance a las marcas chiquitas de crecimiento. Y yo poderles decir a ustedes cuáles valen la pena y cuáles no tanto. Y también pedí este iluminador de la misma marca que es Give Me Glow Cosmetics. Se llama White Noise. Y si la verdad es que esta marca está muy cañona. Me recuerda un poco el iluminador a los de Chaos Makeup que también es una marca indie. Así que si quieren algo nuevo, diferente en cuanto a maquillaje, chequen eso. Estos ya también estuve jugando con ellos. Entonces sí les puedo decir que es de muy buena calidad. Tengo cuatro paletas de sombras más. Empezando con esta que esta también es una marca indie pero es mexicana. Se llama Makeup Friends. Luego les voy a hacer un video más específico acerca de esta paleta. Pero M.U.F. es la marca o Makeup Friends. Está súper cool porque aquí hay cinco chavas y tú te tienes que identificar con una, ¿no? Por ejemplo, yo soy la primera porque es súper pálida. Y en la página de internet te va a enseñar como qué colores te van a resaltar, qué colores te van a ver mejor y cómo usarlos. Así que está súper cool el concepto. Y me llamó muchísimo la atención la combinación de colores. Siento que está súper cool. Porque tienes tus colores para el diario y tienes tus colores, obvio, un poco más llamativos. Este verde me llama cañón la atención también. Vamos a ver qué tal. Estos se sienten bien al tacto. Uy, vean. Está súper bien la pigmentación. Y les digo que es una marca mexicana nueva, chiquita. Así que hay que apoyar el talento mexicano. La página de Instagram de Makeup Friends también se las dejo aquí. Esta paleta va a estar disponible el próximo mes o en un par de semanas. Así que vean. Está bien bonita la verdad. Y hay que apoyar el talento mexicano. Yo personalmente no la he probado en los ojos, pero tuve unas fotos con la marca. Y me la probaron y se veía súper padre. El resultado final me encantó. Y pronto les voy a estar compartiendo todas esas fotos en redes sociales. Y ahora me faltan dos, tres paletas, perdón. Una que ya usé y dos que no he tocado nunca en mi vida. Así que se las voy a enseñar bien rápido. La primera moría por ella es la Backtalk de Urban Decay. Y sin entrar en mucho detalle, tengo un par de cositas que decirles de esta paleta. Esta paleta en la mitad tiene iluminadores y blushes. Y en la otra mitad tiene sombras. Lo divide un espejo. Se ve súper padre el concepto. Pero honestamente, cuando estoy agarrando esto, el espejo se va para atrás. Y se zafa. Y esto no se puede cerrar sin el espejo. Entonces, eso está un poquito raro. Me hubiera gustado que se pueda zafar. Porque tuviera como un botoncito. Porque eso es magnético. Y aunque no está tan suave, a la hora de que agarras la paleta como así, para agarrar las sombras, sí se zafa. Las sombras en esta paleta, les tengo que ser muy honesta, están a la mitad. Para mí no están ni muy buenas, ni muy malas. Yo creo que si les gustan este tipo de tonos y quieren experimentar, vayan por ella, agárrenla. No es una mala paleta. Y este lado, que es el de blushes iluminador, me encanta. Me fascina el iluminador. Se siente súper cremoso. Está deslumbrante. Esos dos blushes me encantan. Así que si le traen ganas, vayan por ella. Pero si le están dudando y están entre esta y otra, pues piénsenlo. Les digo, no es mala, pero no es mi favorita. Lleva dos semanas esta en mi tocador. Y la he usado creo que dos veces. Entonces, o sea, hay paletas que me encantan y que no puedo dejar de usar todos los días. Y esta estoy de que no la estoy usando tanto. Y ahora sí hay dos que no he probado nunca en mi vida. Esta de aquí, que es de la marca Maybelline. Esta es la Lemonade Grace. Literalmente huele... Es que no si huele a limón. No sé cómo explicar el olor, pero así se ve. Tiene aquí un amarillo, tiene un rojo. Estos que se ven bien bonitos. Y así se ven. Literalmente nada más les he hecho swatch. Que también swatchean bien. Tengo que probar esto en los ojos. A ver qué tal se ve. Pero me gusta el concepto que las marcas de drugstore estén sacando paletitas un poquito más grandes. Y con este concepto de olor, este... Como más cool, ¿no? Está muy de moda. A mí me encantan los productos que huelen. Ya sé que hay muchas personas que le dan sensibilidad y que no le encantan. Pero yo soy una de las personas que los ama. Sé que el L'Oreal acaba de sacar unos lipsticks de chocolate y unos blushes de peach. Así que está muy cool. Y por último, en cuanto a paletas de sombra, tengo esta otra que literalmente nunca le he hecho swatch. Es nuevititititita. Y es de la marca NARS en colaboración con Ardem. O Ardem. Que es como una marca de ropa. Es un diseñador. Y la que yo tengo es Night Garden. ¿Me pueden explicar el empaque? Soy fan de este empaque. Me encanta. Se siente como a tercio peladito. Y no saben lo cool que está. Y esta es la paleta. Tiene seis colores. La verdad es que estos colores están un poquito fuera de mi zona de confort. Pero les vamos a hacer swatches. Ay, se sienten muy bien al tacto. Les voy a hacer swatches de toda esta paletita. Ok. La pigmentación está mega cool. Les digo que la estoy tocando por primera vez. Y más o menos así se ve. Si ustedes son el tipo de personas que les gustan como más los smokey eyes. O estos colores más azul, verdes, oscuros. Esta paleta va a ser para ustedes. Les va a encantar. Y si son de las personas que les gustan los neutrales. Esta paleta definitivamente no les va a gustar. Porque no hay ni un tono neutral aquí. Y también tienen otra paletita que yo no tengo aquí. Pero los colores de ahí se ven un poquito más usables. Para el diario y más cool. Entonces no se olviden de checarlo. Están bien, bien, bien padres. Ahora sí vamos a la cara. Con un producto que me ha estado encantando. Este lo llevo usando creo que dos o tres semanas muchísimo. Es este bronceador de Clarance. El empaque tiene flamingos. Está lo más cool. Esta es su colección de verano. Y así se ve el bronceador. Y me gusta mucho porque tiene tres colores. El de arriba que es un poquito más durazno. El de en medio que es un poquito más hacia gris. Y el de abajo tiene un tono un poquito más terracota, más rojizo. Entonces combinando estos da el tono perfecto de bronceador. Pero también puedes usar uno por uno. Y está súper cool. Porque yo por ejemplo el de en medio lo uso para el cheekbone. Para marcar. Y luego el de abajo y el de arriba más para broncear. Y está súper cool. Esta es edición limitada. Así que si pueden no se lo pierdan. Agárrenlo porque vale cañón, cañón la pena. Tengo aquí dos paletitas. Una que he probado ya varias veces y la amo. Y la otra que no he probado. Son estas dos de la marca Pai Pai. Esta es otra marca mexicana que me gusta un buen. Yo lo que he probado de ellos son los lipsticks. Los bronceadores. Justo de hecho traigo el color Malva de Pai Pai. Aquí se los voy a enseñar. También hay en esta colección que se llama Colorama. Hay cuatro labiales diferentes. El que yo traigo puesto hoy es Malva. Y me encanta. Y de las paletitas. Hay dos. Esta es la blonda. Y es la que he estado usando mucho. El iluminador, el bronceador y el blush. Tienen súper bonitos colores. Si han visto mis instastories esta semana. Saben que esta paletita es la que he estado usando. El iluminador me encanta. El blush también. El bronceador tienes que aplicar como tres o cuatro capas para que se empiece a notar un poquito más. En mi tono de piel. Pero el blush y el iluminador se infuminan cañón. Y esta es la tostada. Que esta es para tonos de piel un poquito más medios. Y así se ve. Vean que belleza. El iluminador es un poquito más dorado. Y el blush es naranjo. Y el bronceador de aquí es un poco... Tiene shimmer. Mientras que en el de blonda es más mate. Entonces aquí pueden encontrar lo que les guste. Les voy a dejar también la página de Pai Pai aquí abajo. Es una marca que me encanta. De verdad que los lipsticks ya los he usado desde... Creo que fue su primera o segunda colección. Hace un par de años. El empaque todo acerca de Pai Pai es súper cool. Si quieren la reseña súper a fondo de estos productos. Déjenmelo saber. Junto con la bolsita que les enseñé al principio. De Joy Cosmetics. Pedí los dos bronceadores nuevos. Uno es en Medium to Deep. Y el otro es en Light to Medium. Este es el Light to Medium. Que yo lo siento un poquito claro para mi tono de piel. Pero porque a mí me gustan los bronceadores mucho más oscuros. Estos son más mate. Mientras que este que es el Medium to Deep. Que tampoco es como que ¡Wow! Cuánta diferencia hay. Tiene brillo. Me encantan estos bronceadores. Pero. No puedes catalogar esto como Medium to Deep. Cuando nada más le va a quedar a tonos de pieles medios. Saben cómo soy con eso. Y me choca. O sea, esto debería ser... Esta debería ser Fair to Light. Y esta debería ser Light to Medium. Y deberían de sacar una de Deep o Dark. Porque neta esto no se les ve ni madres a personas con el tono de piel un poquito más oscuros. Y es horrible que saquen dos bronceadores. Pero en su defensa la calidad es muy buena. Y se están buscando un bronceador bueno. Estos bronceadores son mucho más cálidos. No te van a servir para hacer el contorno. Pero sí para broncear la cara. Así que están buscando estos dúos de bronceadores. O un nuevo bronceador. Sí los recomiendo. Están bien cool. Ya los he estado probando. Y también compré este iluminador en color celestial. Me llamó mucho la atención porque se lo vi puesto a la dueña de Juei. Y dije ¡Ay wow! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Pero... Ok. Vean esto. Es como rosa morado. Y la verdad es que lo usé en la piel y se me veía extremadamente rosa. No me gustó para nada el efecto. Si quieren probar un iluminador de Juei. El citrín me encanta. El Skinny Deep me encanta. El Rose Gold me encanta. Pero este te da un brillo demasiado rosa. Y no me gustó nada. Ni siquiera como blush topper. Pues ya saben que yo les soy súper honesta. Y cuando algo no me encanta. Siempre, siempre se los voy a decir. Hablando de cuando algo no me encanta. Voy a ir con estos dos productos. Que muchísima gente seguramente está viendo si comprar o no comprar. Y son los nuevos iluminadores sombras de Fenty. Fenty Beauty. Como lo quieran llamar. Hay gente que dice que son iluminadores. Otros que son como sombras para los ojos. Hay tres. Y yo nada más compré dos. Estos son los dos duos que yo compré. Y no es que los amen. No es que los odie. Este por ejemplo. Que es Mimosa Sunrise. Y Sangría Sunset. Lo usé en los ojos. Me irritó muchísimo. Este no lo volvería a usar en los ojos. Pero agarré una brocha y lo usé como blush. Y de hecho como blush se veían muy bonitos en la piel. Pero también son blushes con mucho shimmer. Y sé que a mucha gente no les gusta. Así que comprar este o un blush normal. Comprar un blush normal. Pero si lo tienen y en los ojos no les gustó o les irritó. Lo pueden usar como blush. Y este me gustó un poquito más. Por ejemplo. Este me gusta en el inner corner. Se ve un poquito potente. Pero ahí me encanta ponerlo. Este tiene una bonita pigmentación. Ahí les voy a hacer swatches del otro. El azul no pigmenta tan 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 bien. Pero estos como iluminadores. Por lo menos en mi tono de piel. No son como iluminadores. Ni siquiera el rosa y naranja. Entonces catalogado como iluminador no me gusta. Catalogado como sombra más o menos. Por ejemplo. Este nada más me gusta como blush. O como blush topper. Ahora me voy a ir con tres productos en crema. Con los que estoy totalmente obsesionada. Que ya llevo usando un par de meses o semanas. Y aunque no soy tan fan de los sticks de la marca Milk Makeup. He probado el Blur Stick. No me encanta. El Water Stick. O no me acuerdo como se llama. Pero es el azulito. No me encanta. También compré el iluminador. Que es como gris. Como holográfico. Tampoco me gusta. Entonces estaba como que en defensa de probar estos productos. Pero mi hermano se fue de viaje. Y se los pedí. Como que no tenía nada que comprar. Y dije. Ay que puedo pedir. Para ver si me gusta o no me gusta. Porque yo voy a hacer un viaje después. Entonces si no me gusta algo lo puedo regresar. Y dije. Ok. Estos sticks de Milk. A ver que tal funcionan. Esto es en el color Baked. Y es el bronceador. Este es el tono. Lo único que les tengo que decir que me molesta de este producto en específico. Es que está muy chonky. Entonces a la hora de que yo trato de hacer una línea un poquito más finita. Obviamente no sale. Y de repente tengo bronceador en toda la cara. Pero a su defensa se difumina muy bonito. Muy fácil. El color siento que es perfecto para mi tono de piel. Pero también les va a quedar súper bien a tonos de piel más medios. Y también tienen un tono más oscuro. Y después el otro se llama Lit. Este es de iluminador. Y igual pensé que me iba a quedar muy oscuro. Porque en mi mano se ve un poquito oscuro. Pero a la hora de literalmente. Este lo agarro con el dedo. Aplico. Difumino. No tienen una idea de lo espectacular que se ve. A veces no uso ni siquiera ya iluminador en polvo. Utilizo nada más este. Y estoy obsesionada. La marca Milk Makeup. La encuentran en Sephora en Estados Unidos. Y también la pueden pedir con Beauty by Joss. O con cualquier otra revendedora. Les recuerdo. Este es el color Baked. Y este es el color Lit. Y les digo que amo porque se difuminan súper fácil y súper bonito en la piel. Y te dejan un término bastante natural. Y como que estaba buscando un blush en crema. Y siento que no hay tantos. Estuve buscando por todo Sephora. Por MAC. En MAC si tienen. Pero como que no sé. No me estaba llamando la atención ningún color. Hasta que encontré este. La marca Stila. En Sephora. Este color se llama Lilium. Y... No les puedo explicar lo que estoy amando este blush. Este es el color. Es como un color muy natural. Porque no es ni muy rosa. Ni muy durazno. Ni muy café. Está como... Es el color perfecto. Literalmente. Yo que casi nunca aplicaba blush. O que no aplicaba blush del diario. Este lo uso todos los días de mi vida. Y... Probé más colores. Pero este definitivamente es mi favorito. Ya vamos a terminar ahora. Sí. Qué triste. Ya nada más nos faltan como cuatro productos. Pedí esta paleta de iluminadores. Que es la nueva de KKW Beauty. Esta es la marca de Kim Kardashian. Les voy a hacer swatches. Esta no le he probado en la cara. Hay cuatro colores. De los cuales en swatch. Dos se ven espectaculares. Que son estos dos. Blinding. Y luego este. La primera es que le hice swatch. Soy como... Normal. Y... El último. También es un poquito más sutil. Estos dos como que tienen más glitter. Y estos dos tienen como más shimmer. Entonces los dos colores de arriba me encantan. Los dos colores de abajo. Más o menos. No tengo ni una brocha. Pero vamos a aplicar un poquito de esto en la cara. Ya que no traigo iluminador. A ver qué tal. Oh. Me encanta. Literalmente blinding. Entonces la mitad de la paleta me encanta. Y la otra mitad no me gusta. En cuanto a swatches. Porque tampoco lo he puesto en la mano. En la cara. Perdón. Y así es como se ve. Obviamente. Eh... De esta hay dos colores. Hay como que la light. Y la medium. Yo obvio compré la light. También en cuanto a productos en crema. También de KKW Beauty. Pedí esta colaboración. Que es con un chavo que se llama Argenis. Si me preguntan quién es Argenis. Eh... Hace un pocos mes... Hace pocos meses en Estados Unidos salió un programa. Que se llama Club Masters. Y el ganador de ese programa. Iba a poder colaborar con KKW. Con Kim Kardashian. Y Argenis ganó. Argenis es mexicano. Vive en Estados Unidos. Es un super make up artist. Así que si quieren ir a apoyar a los mexicanos. Literalmente vayan a comprar estos. Aparte que están increíbles. Ayer tuve una boda. Yo estoy grabando esto en domingo. No sé cuándo lo estoy subiendo. El sábado tuve una boda. Y usé este. Está muy cool porque... Este es el color. Este se llama Muyor. Después tenemos Genis. Que es como Argenis. Genis. Y es mi color favorito. ¡Oh! ¡Vean esto! Y luego es el color Pechosa. Pechosa. Como preciosa. Pechosa. Y es un cobrizo. Precioso también. Precioso literal. Y hay un color negro. Y un color dorado. Que decí no comprar. Porque no son generalmente los colores que utilizo mucho. Pero estos se difuminan bien, bien, bien fácil. Literalmente. Yo el rojo lo apliqué. Agarré una brochita. Empecé a difuminar. Apliqué un poco más. Empecé a difuminar un poquito más. Y voy a esperar un minuto. Porque... No. Se siguen difuminando. Voy a esperar un par de minutos. Porque a la hora de que ahí se queda. No hay manera de moverlo. Literalmente. Por más que le rasques y le hagas. No se mueven de ahí. Ya casi vamos a terminar. Tengo aquí esta base. Que es la Fresh Glow Gel Stick Foundation. Díganme en los comentarios qué tal se ve esta base. Porque es la que traigo puesta hoy en mi cara. El color creo que delante de mí me queda un poquitito oscurito. Un poquitito naranja. Pero nada del otro mundo. Está súper raro. Porque esta base a la hora de aplicarla se siente mojada. Se siente como si te estuvieras poniendo como agua. Tiene cobertura bastante ligera. Y todavía no sé bien qué opinar de ella. Les voy a hacer como que un review más a fondo si ustedes están interesados. Pero no sé. Estoy como que entre sí y entre que no. Y por último les voy a enseñar una cajita. Que fue demasiado popular en mi Instagram. Y es esta. Esta la venden en México. Y es la de Sephora. Give me some lips. Es esta cajita. Y trae cinco productos. De los cuales dos son full size. Y tres son chiquitos. Les voy a hacer swatches también. Este es de Smashbox. Me encantó esta cajita. Porque si quieren experimentar con diferentes colores. O diferentes texturas. Suena súper buena manera. El segundo es el gloss de Marc Jacobs. En color Sugar Sugar. Que aparte es uno de mis glosses favoritos. Luego tenemos Pixi. De la marca Nudestix. Que es un nudo un poquito más cafezoso. Tenemos este que es un rosita. De Fenty Beauty. Que el color se llama Candy Venom. One swipe. Y por último tenemos un full size. De Anastasia en el color Crush. Que también es un nudo. Que le va a quedar súper bien a todos los tonos de piel. Que es el de hasta abajo. Aparte estos se vuelven súper bien. Y sí, siento que este kit es un súper buen regalo. O es una súper buena manera de probar productos nuevos. O diferentes fórmulas. Para ver si nos gusta y compramos el grande. Así que estos tuchitos hay de todo en Sephora. Hay de bronceadores. Sé que en Estados Unidos hay de bronceadores, iluminadores. Blushes. Lipsticks nude. Lipsticks rojos. Cremas. Todo. En México sé que hay menos. Pero también encuentras el de labio. Hay uno de skin care. Hay uno de polvos. Creo que de bronceadores y blushes. Entonces está súper cool tener esta opción. Ok, yo creo que esto ya... Vean. Literalmente no se mueven. Entonces esos lápices de KKW Beauty también están súper cool. Así se ve mi toaguita después de quitar todos los swatches que estuvimos haciendo durante el video. Así que díganme en los comentarios cuál es su producto favorito, cuál quieren probar, cuál no les encantó. Y suscríbanse a mi canal. Dejenme unas manitas para arriba. Y los veo muy 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 pronto en mi próximo video. Bye.